La ley de Jehová El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y dice Salmos 37, verso 30 y 31. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Yo quiero en esta mañana hablar de lo que es la ley. A nosotros se nos ha mal enseñado o hemos mal entendido que la palabra ley significa legalismo, significa religión, significa retroceder, significa volver atrás, significa estar en esclavitud. Y cuando hablamos algunas veces de una norma o de un precepto o de una ley, decimos, no, 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 yo ya no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia. Muchas veces cuando hemos dicho, bueno, vamos a orar, vamos a ayunar. Ah, no, es que yo tengo que esperar que el Espíritu Santo venga y me hable y me dé convicción. Porque yo ahora ya no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia. Y hasta que el Espíritu Santo me da convicción, entonces yo voy a hacer tal cosa. Hemos malinterpretado lo que es la ley de Dios. Ley realmente quiere decir la voluntad de Dios puesta en forma de normas y preceptos. La ley es un hallo, es una guía para nosotros. El pueblo de Israel aprendía la ley, aprendía la Torah para tener algo, por qué dirigirse y por qué regirse. La ley, si queremos aquí con los agrónomos, es, hermanos, como cuando nosotros sembramos una plantita que su tallo es débil, una plantita que viene creciendo apenas, y entonces se le pone un espeque, yo no sé cómo se llama, una reglita, cómo se llamará, una varita que se pone a la par y la amarran, amarran la varita a la plantita para que la plantita vaya creciendo recta y que no crezca torcida. Porque si no, ha oído usted un refrán que dice, árbol que nace torcido nunca su rama endereza, pues se hace naturaleza el vicio con que ha crecido. Bueno, pues entonces no vamos a permitir que el árbol crezca torcido, sino que Dios nos ha dado la ley para que todo aquel cristiano que nace de nuevo tenga que apegarse a la ley mientras la plantita puede llegar a tener la firmeza suficiente, puede llegar a tener todo el carácter de Cristo, del Espíritu Santo en él, de manera que ya pueda desamarrarlo del palito y ya siga creciendo robusto y fuerte. ¿Cómo se llama? Tutor. Ah, igual que, ah, gloria a Dios. Bueno, un tutor que también está en el libro de Gálatas, ¿verdad? Sobre el tutor. En la palabra, en Salmos, la primera que nosotros leímos, Salmos capítulo 1, si leemos todo, del verso 2 y 3, que decía, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Una plantita de esta, si se le pone la ley o el tutor, si se amarra a la ley de Dios, a la ley de Jehová, va a crecer de una manera tal, tan robusto, que va a ser como un árbol frondoso plantado a la orilla de corriente de agua que es el Espíritu Santo, que va a dar los frutos del Espíritu a su tiempo, que la hoja, ¿verdad? Que es los dones del Espíritu, no caen, sino que son usados para edificación. Nosotros necesitamos la ley de Dios, necesitamos los estatutos de Dios, necesitamos los mandatos de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor y nacemos de nuevo, hay una bendita y santa ley de Dios que está aquí contenida en la palabra, que es para servirnos de tutor, de ayo, que es para darnos la guianza y la dirección. Señor, nosotros no venimos al Señor para venir al libertinaje, sino que para empezar a vivir una vida diferente. Muchas veces nacemos de nuevo, venimos al Señor y queremos seguir viviendo torcidamente, queremos seguir yendo por el camino que antes caminábamos y por eso estamos como estamos, porque no estamos viviendo a la par de la ley de Dios, de sus mandatos, de sus preceptos y de sus ordenanzas y de su voluntad. Amados, cuando venimos nosotros al Señor, hay una palabra a la cual tenemos que acudir, hay un mandato y como decía este cántico de proverbio, que nunca se aparte de nosotros sus palabras de la ley, el libro de la ley, de día y de noche, hemos de meditar en él, tenemos que rumiar esa palabra, que esté de continuo en nuestro paladar, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa? Venimos al Señor y decimos, ay no, yo ya no estoy bajo esclavitud, yo ahora soy libre, pero ¿libre de qué? De lo único que es libre es del dominio del diablo, pero no es que usted es libre para hacer lo que le da la gana y para vivir como usted quiera. Nosotros vemos en la iglesia personas que siguen haciendo trampas, que andan de hermano en hermano pidiendo prestado y nunca pagan, eso es estar transgrediendo la ley de Dios. Nosotros venimos al Señor a un nuevo nacimiento para ya no pedir prestado, sino para mover las finanzas conforme el orden de Dios, para ser liberados y prosperados y para no andar caminando torcidos como caminábamos en el mundo. Venimos al Señor y queremos hacer lo que nos da la gana. Decimos, ay no, ya Cristo me hizo libre, por tanto ya me liberó de la mujer que tenía, que no me gusta, ya está muy vieja, ya está arrugada, mejor la voy a cambiar por esta hermanita de la iglesia que se ve tan bonita y viene a orar todos los días. Ahora yo puedo darme el gusto de estar con eso porque ya soy hombre nuevo. No, usted tiene que apegarse a la palabra de Dios y a la ley de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, la palabra de Dios dice que usted va a decidir amar a esa mujer porque en el estado en que encontró al Señor, ahí se va a quedar. Pero usted toma la decisión conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley de Dios. No hemos nacido de nuevo para entrar en libertinaje y hacer lo que nos da la gana, sino que hemos nacido de nuevo para pegarnos a la ley y empezar a caminar rectamente. Dejamos la vida torcida y empezamos a caminar conforme los preceptos y los estatutos de Dios. ¿Por qué vemos tanto desastre financiero en las iglesias? ¿Por qué vemos tanta gente endeudada, enjaranada, quebrada? ¿Por qué no han comenzado a hacer los negocios de la manera que Dios los hace? ¿Por qué? Porque no han empezado a caminar rectamente pagando los impuestos que tienen que pagar, declarando lo que tienen que declarar, teniendo un auditorio, un contador que les haga las cosas correctamente, porque no están diezmando y ofrendando conforme sus ingresos, sino que tienen un desorden tan terrible que ni saben cuánto ingreso tienen y le roban a Dios porque le dan cualquier cosa. Tenemos la ley de Dios y la palabra del Señor para empezar a ordenar nuestras vidas cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios. Y aquí no es de que yo mi casa la manejo así porque así me enseñaron mis padres y porque así es lo mejor. Dios no es para que nosotros hagamos lo que nos da la gana. No vamos a regir nuestra casa a mi manera, ni a la manera de mi papá, ni de mi abuela, ni a la manera de mi marido. Esa es la manera de Dios y Dios tiene una sola manera y un solo camino y eso está en su palabra, la palabra de Dios, que es la ley y los estatutos del Señor. Cuando nos dicen la palabra ley, inmediatamente, ah, eso no es conmigo, eso es con los religiosos, eso puede ser para los de la sala evangélica, pero los que hemos conocido la unción del Espíritu Santo, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, guiados a qué? A obedecer su palabra. El Espíritu Santo nos guía a obedecer la palabra del Señor, a obedecer la ley y sus preceptos. Nosotros no vamos a ser guiados por los preceptos del mundo, de la iglesia tienen que salir los estándares del Señor, de un pueblo que vive conforme la ley de Dios, no un pueblo que hace lo que le da la gana. Hay un orden que hay que establecer en nuestras casas, hay un orden, la palabra de Dios dice cómo el varón tiene que manejar su casa, cómo la mujer tiene que someterse al marido, cómo los hijos tienen que estar ordenados, obedeciendo a la autoridad de la casa. La palabra de Dios dice cómo vamos a hacer negocios, la palabra de Dios dice cómo vamos a conducirnos en el trabajo, en la escuela. Venimos y decimos, tal vez tenemos un trabajo, y decimos, no, pero es que yo ya soy un hijo de Dios, cómo yo le voy a obedecer a mi jefe, que es un impío, pero si la palabra de Dios dice que se someta a su autoridad, usted se tiene que someter a la autoridad que Dios le ha puesto en su trabajo, o en su centro de estudios, o en lo que sea. Necesitamos obedecer la ley de Dios. Pensamos a veces que porque hemos nacido de nuevo, vamos a seguir siendo guiados por nuestros sentimientos, un problema terrible en la iglesia, es que la iglesia quiere ser sentimentalista, y Dios no es sentimentalista, Dios es de estatutos y preceptos y mandatos, y óigame bien, el amor no es un sentimiento, es un mandato de Dios. Entonces ya no es, ay no, yo no voy a ir hoy porque no siento ir. Mire, el diablo es tan astuto, cuando a veces los hermanos no vienen a la congregación, y yo les pregunto, hermano, ¿qué pasó? Se perdió una reunión tan preciosa, Dios se movió, hubo un consejo de la palabra tan lindo, ¿por qué no vino? El diablo es tan astuto, que estos hermanos siempre tienen un testimonio que contarme, hermana, es que era de Dios que no fuera, viera lo que Dios hizo en mi vida, viera cómo Dios me usó para predicarle a fulano, y ellos mismos se creen la mentira del enemigo, que era de Dios que no fueran a la congregación de los santos, que era de Dios que no estuvieran en el cuerpo reunidos, que era de Dios que no recibieran bendición y vida eterna, porque Dios tenía para ellos, que eran tan especiales, un mensaje, tenía una misión súper especial, como con Felipe, casi los traslada el Señor, casi los transporta en espíritu, a hacer una obra que ellos tenían que hacer, necesitamos conocer conforme al estatuto y al mandato de Dios, dónde está nuestro lugar y dónde tenemos que estar en cada momento y en cada tiempo, mire hermano, si a usted Dios lo levantó como ujier, dele gracias a Dios y sea responsable, si a usted le tocaba hoy estar abriendo la puerta y dando bienvenida, no me venga a decir que ese día el Espíritu Santo a las cuatro de la mañana le dijo que tenía que ir a tela a predicarle a una prostituta allá, y de paso se echó su chapuzón y en la tarde me viene a decir que era que había una misión que cumplir, y porque aquello era tan espiritual, usted no vino a abrir la puerta que era lo que le correspondía, primero tenemos que cumplir la ley que Dios nos ha mandado a cumplir, no nos hagamos tan espirituales, de que no, yo voy a dejar que el Señor sea el que me diga qué hacer y cuándo hacer, hermano, es que yo todavía no siento diezmar, fíjense que Dios no me ha dado convicción, pero su ley y su palabra y su mandato dice que todo le pertenece a Jehová, y si diez por ciento le damos le robamos porque todo es de Él, hay hermanos que yo todavía estoy esperando que Dios me indique a hacer un ayuno, pero sabe que Jesús le dijo a los discípulos, vosotros cuando ayunéis, Él ya daba por sentado que todos nosotros íbamos a ayunar, ya estaba establecido, Él solo les dijo cómo hacerlo cuando ayunaran, el Señor dice que oremos sin cesar, hay cosas que están establecidas en la palabra, no nos hagamos tan espirituales, la ley es para ponernos una norma, un estándar, un estatuto para que no crezcamos torcidos, ha entrado a la iglesia del Señor un misticismo tal, que todos andan, que ya ni tocan el piso de tan espirituales que son, porque andan con alitas todo el tiempo, y todo es tan súper espiritual, es que yo sentí, esa es la palabra preferida, yo sentí, yo le voy a decir, el Evangelio de Dios no es de sentir, aunque no sienta nada, Jesucristo es real, Jesucristo se da a conocer a través de su palabra, Él se revela por su palabra, esto no es de sentir en el alma, esto no es de escalofrío, esto no es de que se le paren los pelos, esto es de obediencia, amarle es obedecerle, amar a Dios no es un sentimiento, amar a Dios no solo es pasar cantando, amar a Dios es obedecer su palabra, yo conozco hermanos, que andan con un Walkman todo el día, y se saben todo, en la última de Marco Barrientos, la última de Marco Guiz, la última de René González, la última de, ¿cómo se llama este? de un reggae así un poco raro, todas se la saben, no, no es Torre Fuerte, no, no es Carmen, bueno, se la saben todas, pero su vida es un desastre, no obedecen nada de la palabra de Dios, y pueden decir que yo amo a Dios, y yo por eso vivo en alabanza, no hermano, amar es obedecer, sus mandatos, sus preceptos, sus estatutos, su palabra, su ley, hay una palabra, que quisiera que viéramos, en Isaías 2, 3, también está en Miqueas, pero vamos a verlo en Isaías, y vendrán muchos pueblos, Isaías 2, 3, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén, la palabra de Jehová, subamos al monte, vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte, esos muchos pueblos hermanos, eran los pueblos gentiles, que ahora estamos injertados en el Señor, y vinieron muchos pueblos, y decían, venid, subamos al monte, ¿cuál es el monte hermano? en lo natural es el monte Sion, y algunos Dios nos ha permitido caminar físicamente en el monte Sion, que es el lugar más alto de donde usted puede divisar Jerusalén, ahí está la tumba de David, ahí está el aposento alto en el monte Sion, ahí está actualmente el barrio judío, y desde ahí usted puede divisar Jerusalén, es el monte de los montes, el monte que está arriba de los otros montes, pero espiritualmente Sion es la tierra prometida en el Espíritu, la Sion espiritual, es la condición espiritual donde subimos los creyentes para adorar a Dios, es una relación de intimidad, cuando estamos en Sion, cuando cantamos acerca de Sion, estamos hablando de la iglesia redimida, de la esposa del Cordero, de la iglesia que se levanta para amar a su Dios, estamos hablando de una iglesia adoradora, que tiene comunión con el Espíritu Santo, pero dice allí, subamos al monte, al monte de montes, subamos a Sion, subamos a una dimensión mayor en el Espíritu, pero esa dimensión en el Espíritu, no está hablando de algo místico, etéreo, está hablando de una condición de obediencia, porque dice que de Sion, de la iglesia redimida, saldrá la ley, ¿sabe qué quiere decir? De nosotros, tiene que salir la forma, cómo dirigir una ciudad, cómo gobernar una nación, cómo establecer la educación en el país, cómo tienen que manejarse y guiarse los matrimonios, cómo tienen que conducirse los jóvenes, esas son las normas, los estándares, los patrones, que deben de prevalecer en el mundo, lo que la iglesia impone, no lo que el mundo impone sobre nosotros, sino lo que nosotros los redimidos de Dios, conocemos a través de la ley, de la palabra de Dios, para gobernar y regir con vara de hierro las naciones, porque Jesucristo nos ha dado la ley, y de nosotros la iglesia en el monte Sion, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y la palabra es Cristo, y Cristo nació allí, vivió allí, pero nosotros como iglesia, tenemos la responsabilidad, de establecer el estándar, de cómo tiene que conducirse aún el mundo, si es temeroso de Dios, pero es lamentable, que a veces la gente dice, y ese es cristiano, para ser cristiano como ese, mejor no soy nada, ese es un gran tramposo, me quedó debiendo, vino, vino tres días a trabajar, y me dejó botado el trabajo, es un irresponsable, me pidió el anticipo para los materiales, y no me hizo nada, me quedó debiendo, me dijo que me iba a traer, y no me trajo, o sea, que nosotros, no estamos viviendo la ley de Dios, vivimos en mentiras, no vivimos en el camino, que debemos de vivir, hay un solo camino estrecho, y es el camino que nos conduce, Cristo es el camino, y hay uno que nos conduce al Padre, es Jesús, la manera de vivir de Jesús, la manera conforme a su palabra, el camino ancho, conduce a perdición, el camino estrecho, nos conduce a salvación, a restauración, a vida, y nosotros tenemos, un estándar, que debemos de vivir, correctamente, adecuadamente, no podemos seguir viviendo torcidos, hay una palabra, que tenemos que vivir, no podemos pensar, la ley era para Moisés, sabe, yo le tengo una noticia, y hermana Angelina, siempre le gusta cantar ese cántico, usted puede encontrar ahí, en Apocalipsis, capítulo, creo que es 15, y verso 3, aquí está, en la Nueva Jerusalén, los redimidos, los redimidos de Dios, los hijos del Cordero, capítulo 15, de Apocalipsis, podemos leer, desde el verso 1, que es lo que va a pasar, en la Nueva Jerusalén, vi en el cielo, otra señal, Apocalipsis 1, grande y admirable, siete ángeles, que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas, se consumaba la ira de Dios, verso 2, vi también, como un mar de vidrio, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, la victoria, sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie, sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, verso 3, y cantan, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas, son tus obras, Señor Dios, todopoderoso, justos y verdaderos, son tus caminos, Rey de los santos, quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues sólo tú eres santo, por lo cual, todas las naciones, vendrán y te adorarán, porque tus juicios, se han manifestado, usted se ha puesto a pensar, por qué razón, en la nueva Jerusalén, en el tiempo del juicio, cuando ya haya venido el Señor, como tal, como Señor, a juzgar su pueblo, lo que van a cantar, es el cántico de Moisés, y que Moisés, es un tipo de Jesús, que es el mismo cántico del Cordero, usted dirá, pero si Moisés era de la ley, pero la ley de Dios, el precepto de Dios, es eterno, es para siempre, y el mismo cántico, que cantaba Moisés, como tipo de mansedumbre, de hijo de Dios, es el cántico, que se va a cantar, en la nueva Jerusalén, el que van a cantar, los redimidos de Dios, porque, aunque Jesús dijo, que, toda la ley, y sus profetas, se condensaban, en un solo mandamiento, amarás al Señor, tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y al prójimo, como a ti mismo, todo se condensa, en ese mandamiento, pero es decir, que si nosotros, amamos a Dios, sobre todas las cosas, nos amamos a nosotros mismos, y amamos al prójimo, lo que estamos, es cumpliendo, los mandamientos, que Dios dio a su pueblo, porque el vino, a cumplir la ley, no a abrogar la ley, por tanto, vamos a poder levantarnos, juntamente con Moisés, cantando el cántico, de Moisés y del corteo, porque hay tantos problemas, en los matrimonios, en la iglesia, porque todavía vemos, en la iglesia, matrimonios, que riñen, que se golpean, que se insultan, que se pegan, matrimonios, donde el varón, no provee para la mujer, donde ella tiene que andar, casi semidesnuda, porque el marido, no le da ropa, para ponerse, porque no estamos cumpliendo, la ley de Dios, porque en la iglesia, cada quien está siguiendo, la vida como mejor le parece, porque hay tanta paternidad irresponsable, porque hay todavía, varones, jefes de casa, que se siguen yendo mojados, o se siguen yendo, a trabajar afuera, porque no está, el orden de Dios, Dios dijo, no es bueno, que el hombre esté solo, y Dios quiere, que el varón, esté con su mujer, y con sus hijos, eso es, el orden de Dios, aunque se enojen conmigo, aunque me linchen, a la salida, aunque se molesten, los que vienen aquí, y que andan embarcados y mojados, ese no es, el orden de Dios, se lo digo y se lo repito, el orden de Dios, es que la familia, esté junta, que el marido, esté en la casa, que ministre a su mujer, que ministre a sus hijos, ese es el orden de Dios, y yo quiero decirle hoy, en el nombre de Jesús, a esos varones, que permiten que la mujer, los manipule económicamente, es tiempo que se pongan los pantalones, y que hagan lo que Dios dice, en su palabra, póngase firme, ministre su casa, administre la finanza, ordene las cuentas, no deje que la mujer, le gaste todo, y que si no es una buena administradora, póngase en el orden de Dios, después anda ahí, trabajando horas extras, para ver cómo paga, lo que ella tiene, en las tarjetas de crédito, no estoy hablando en general, estoy hablando a unos, que saben que les estoy hablando, tiene que poner, el orden de Dios, en su casa, tiene que establecerse, con la palabra de Dios, si no, no se queje después, que vienen las hipotecas, que les quitan las propiedades, que quedan en la calle, no se queje, si usted no ha seguido, el orden de Dios, y la ley de Dios, y la Torah de Dios, Dios le va a pedir cuentas, varones, ustedes son los primeros, que tienen que someterse, a la ley de Dios, y andar como Dios, ahí andan, ahí andan, que no tienen trabajo, pero les ofrecen trabajo, y no es que eso, para mí no, yo de barrer, de trapear, no, yo quiero un trabajo, en una oficina, con un celular, que me den carro, con combustible, y todo lo demás, el trabajo no avergüenza, empiece por lo poco, que Dios lo va a levantar, empiece trabajando, porque la Biblia dice, que el que no trabaja, que no coma, ha entrado la codicia, al corazón de la iglesia, estamos codiciando, lo que tiene el impío, hoy eso no es de Dios, Dios ha prometido, que Él nos va a prosperar, si nosotros caminamos, en rectitud, Dios ha prometido, que Él nos va a levantar, si nosotros andamos, en rectitud, si nuestro corazón, ama a Dios, sobre todas las cosas, si le damos a Dios, todo nuestro ser, si le damos amor, a la esposa, a los hijos, o al esposo, si ponemos en orden, nuestra casa, Dios nos va a prosperar, y nos va a sacar, de donde estemos, pero hay hombres aquí, perdónenme hermano, y esto es lo que yo he querido, que los varones, que vienen a predicar el viernes, les diga, pero si ellos no se lo dicen, yo se lo voy a decir, varones de Dios, pónganse los pantalones, tomen el lugar, que les corresponde, sean el proveedor espiritual, y natural de su casa, no permitan, por favor, que los estén manipulando, varones que vienen, y me dicen, hay hermanos, que mi esposa sintió, y como ella recibe de Dios, y usted que, usted porque no recibe de Dios, métase a orar, lea la Biblia, deje de estar viendo televisión, deje de perder el tiempo, métase, busque de Dios, varón, ¿cuántas horas pierde viendo fútbol? Deje de ver a unos tontos, con una pelota, enganchándolo en una meta, empiece a buscar, por favor, el querer de Dios, va a cambiar su hogar, el que ganó España, o que ganó Perú, o que se yo quien, que bendición le trae eso a su casa, tiempo perdido, invierta tiempo, toda la vida están ocupados, no tienen tiempo, en el infierno va a haber bastante tiempo, pero mejor aprovechenlo aquí, varones, es tiempo que se levanten, si ustedes no se levantan, las mujeres van a empezar a gobernar esa tierra, y no les va a gustar, mejor es que tomen su lugar, el lugar que les corresponde, los ministros de su casa, ¿qué es eso de que, bueno, mi mujer es la que sabe, ella es la que lee la palabra, y a ellos ahí achumicados, y todo lo que la mujer les dice, ellos creen, porque como no leen la Biblia, no saben si le están hablando palabra de Dios o distorsión, lea la Biblia, métase, venga a orar, póngase de rodillas, enséñenle a sus hijos a orar, enséñenle a sus hijos a ser agradecidos, con el pan que Dios les dio, y cuando están peleando los niños, agarran la faja, y con eso resuelven la cosa, varón de Dios, reprenda, tome autoridad, peleé contra los espíritus, que están allí, haciendo incursión en su casa, ábrase el entendimiento, por favor, espiritual, gobiernen espiritualmente su casa, disiernan la ley de Dios, comiencen a vivir como Dios quiere que vivan, nosotros culpamos a los que andan en la calle, a los mareros, eso, eso, es el fruto de una paternidad irresponsable, y yo no estoy hablando solamente de padres que no le dan la leche, aquí hay paternidad irresponsable también, aunque lleven el cheque, pero si no les están dando el alimento espiritual a sus hijos, son irresponsables, y tienen que darle el ejemplo, una vida recta, un varón que paga sus cuentas a tiempo, que no tiene que pasar la mujer la vergüenza de que le lleguen a cobrar a la casa, sino que él paga a tiempo sus cuentas, que tienen orden su casa, que sus hijos no andan haciendo escándalo, que no son mal testimonio, eso es lo que Dios quiere, que la iglesia viva conforme la ley de Dios, que caminemos rectamente, y vamos a ser prosperados, vamos a ser prosperados, hay una responsabilidad grande, hay una responsabilidad grande, para ustedes, es bien cómodo, es bien cómodo varones, delegar la autoridad, ¿sabe por qué? porque la autoridad conlleva responsabilidad, y normalmente, no nos gustan las responsabilidades, pero a ustedes Dios los ha llamado, a tomar la responsabilidad, y entonces van a tener la autoridad, ¿sabe por qué su mujer es la que manda en la casa? porque usted ha tomado la responsabilidad, de ministrar su casa, cuando tome la responsabilidad, va a tener la autoridad, y va a vivir conforme la ley de Dios, yo quiero que lea ahí en Apocalipsis, los hombres me aman todavía, quiero oírlo hombres, varones, amén, me aman, gloria a Dios, y las mujeres, las mujeres están clamando a gritos, que ustedes tomen su lugar, apocalipsis capítulo 13, ¿sabe? no hay cosa que le dé más inseguridad a una mujer, que un varón que no toma su lugar, a la mujer no le gusta, ella prefiere un hombre que le ministre, que le cubra, que le proteja, ¿sabe? la mujer lo que necesita no es un guardaespaldas, la mujer lo que ocupa no es un hombre que maneje, y que la lleve, y que la cuide de los asaltantes, lo que necesita es un guardián espiritual, que cuide su casa en oración, un hombre de fe, para que la mujer sepa que nada le va a faltar, no porque él tiene un fabuloso trabajo, si eso se lo pueden quitar en un día, sino porque es un hombre que ha creído, que no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, un varón que sepa en quien ha confiado, y donde está cimentado, eso es lo que la mujer anhela, Apocalipsis, capítulo 13, verso 16, aquí está hablando de la bestia, y así a que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, eso vamos a leer nada más, se han sacado tantas enseñanzas sobre la bestia, yo he visto hasta escritos, donde aparece un hombre con uno de 666 aquí en la mano, la marca de la bestia es algo más profundo, el número de la bestia realmente es un número de humanidad imperfecta, 6666, el 6 es el número de humanidad, y es el número de humanidad, de carnalidad o de imperfección, y 7 es el número de plenitud, y cuando hablamos de una marca en la frente, y una marca en la mano, está hablando de que Satanás en este tiempo, está infiltrando en la mente de los hombres, sus pensamientos, y los está alejando de la ley de Dios, y cuando el hombre, aunque esté en la iglesia, se deja guiar o dirigir por los pensamientos iniquos del enemigo, de la bestia, lo que él hace también está contaminado, y hay una marca que el diablo, que la bestia está esperando poner en la iglesia hoy día, a través de distorsionar los pensamientos, para que actúe como el mundo actúa, y para que piense mal y actúe mal, está coordinado lo de la mente con lo de la mano, si Satanás logra infiltrar sus pensamientos en su mente, su actuar va a ser apartado de la ley de Dios, Satanás no puede quitar el camino estrecho, porque Jesús es el camino, y Satanás ya está vencido, y el camino permanece, pero Satanás si puede infiltrar sus pensamientos en su mente, para sacarlo a usted del camino, y que usted camine en su propio camino, ¿sabe cuál fue el problema en el huerto del Edén? Que el hombre comenzó a hacer su propia manera de vivir, su propio camino, su propia manera de pensar, su propia manera de actuar, había un solo camino, y dice que en medio del huerto estaba el árbol, que era el árbol de la vida, y nosotros podemos leer en todo Apocalipsis, lo que habla del árbol de la vida y del camino, del árbol que estaba allí a la orilla del camino, pero el enemigo vino y distorsionó las cosas, y le puso a Eva, a la mujer, su manera de pensar, y cuando la mujer recibió de Satanás su manera de pensar, que era contraria a la de Dios o diferente, fue donde el varón, y también lo contaminó, y lo manipuló, que es lo que está ocurriendo hoy día, y el marido comenzó a pensar como la mujer quería, como la bestia le había infiltrado, que era un camino diferente, al camino que Dios había establecido en el huerto, Dios había establecido una ley en el huerto, había establecido una ley que decía, pueden comer de todo, incluyendo del árbol de la vida, pero de esto no, porque entonces morirán, no lo hagan con su propio entendimiento, no quiero que lo hagan con su propio conocimiento, no coman del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, háganlo a mi manera, obedezcan, pero Satanás infiltró el pensamiento iniquo negativo, en la mente de la mujer, y ella inmediatamente fue donde el varón, y él también tomó del fruto, y se apartó del único camino que conduce al Padre, Jesucristo vino, para restaurar el camino al Padre, Él es el camino, Él es el camino, Jesucristo vino, para que aquellos querubites, que estaban con una espada encendida, que es la palabra de Dios, dieran paso, para que nosotros entremos otra vez, alimentarnos del árbol de la vida, y podamos ir al Padre, pero muchos en la iglesia, quieren seguir viviendo, conforme a su propio pensamiento, a su propia manera de hacer las cosas, no hay más de una manera de hacer las cosas, y esa manera, es a la manera de Dios, conforme su palabra, Dios estableció, una forma, para cada cosa, Él dijo como tenía que llevarse el arca, recuerdan, hemos dado esa enseñanza, Dios dijo que eran los levitas, los que tenían que llevar el arca del pacto, y dijo que tenían que llevarlo a pie, y como tenían que agarrarlo, de que manera tenían que ir los postes agarrados, como tenían que ir las argollas, pero David, el dulce, cantor y profeta de Israel, tan ungido, o sea que si David no se escapó, también podríamos nosotros caer en esto, David quiso, en su buena intención, agradar a Dios, y él, lo puso en carro de caballo, y él puso cantores, y trompetas, y todo lo que a él le vino bien, pero no lo hizo a la manera de Dios, muchas veces nosotros, en nuestras propias emociones, en nuestros propios sentimientos, queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque nos parece que esa es la mejor manera, y osamos decirle a Dios, te equivocaste Dios, la forma como tú dijiste no es la mejor, es mejor la que yo he pensado, somos tan creativos, que siempre estamos buscando divergencias, u otros caminos para hacer las cosas, porque nos parece que la que Dios dijo, no es la correcta, como que Dios se quedó corto, en las instrucciones, entonces vamos nosotros a añadirle, para hacerlo mejor, y a Dios eso le apesta, él no quiere saber, de tu buena intención, él no quiere saber, de las cosas que a ti te parecen bien, él solo quiere ver tu obediencia, y que hagas las cosas, conforme dice su ley, y su palabra, estamos siempre inventando, nuevas cosas, Dios ya dejó establecida su ley, para que nosotros vivamos conforme a ella, aquí no es de sentir o no sentir, aquí no es de querer o no querer, aquí no es de que si hoy tengo ganas, o no tengo ganas, desde que Jesucristo nos compró, en la cruz del Calvario, él hizo un pacto de sangre con nosotros, y desde que nosotros dijimos, que lo recibíamos, que lo aceptábamos, que creíamos, en el poder de su sangre, nosotros entramos con él, en una relación de pacto, y el pacto tiene una característica, no se puede romper, un contrato se rompe, un pacto no, un contrato dice, que de acuerdo a las dos partes, verdad hermano licenciado, puede reincidirse, romperse, pero el pacto es indestructible, y Jesús ya pagó su parte, a nosotros no nos queda opción, desde que nosotros dijimos, si señor, es me guste o no me guste, quiera o no quiera, yo tengo que cumplir mi parte, y mi parte está escrita en la ley, en su palabra, y entonces, cuando ya haya crecido, el carácter de Cristo en mi vida, cuando yo ya de una manera natural, actúe como dice su palabra, entonces podrán quitarme el cordelito, que me amarra a la ley, porque ya la ley, va a estar en mi corazón, ¿sabe que los holandeses, no sé ahora, pero antes, porque ahora hay una perversión terrible en Holanda, pero antes, ellos no salían a la calle, si no llevaban la Biblia, y si no leían un proverbio, era como parte de su cultura, y cuando iban a hacer un negocio, lo hacían sobre la Biblia, para ver que decía la Biblia, ¿sabe una cosa? quiero darle una nueva, en el libro de proverbios, cuatro o cinco veces dice, que no seamos fiadores de nadie, yo no sé cuántos de ustedes son fiadores, de otros en el banco, pero la Biblia dice eso, en el libro de proverbios, y antemano le digo, no me venga a pedir que lo fíen, por muy amigo mío que sea, y por todo lo que quiera, la Biblia me dice, que no sea fiador de nadie, tenemos que hacer las cosas, a la manera de Dios, no como a nosotros, nos parece bien, no como en la escuela, nos enseñaron, sino como dice su palabra, hay un pacto, que nosotros hemos sellado, con el Señor, desde que vinimos a él, lea en hebreo, por favor, no, antes de ir a hebreo, yo quiero que vean, Deuteronomio 6, 4, y luego vamos a ir a hebreo, Deuteronomio, creo que es el quinto libro, de la Biblia, hoy a Israel, lo tenemos, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amaneza Jehová tu Dios, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los costes de tu casa, y en tus puertas, usted puede ver en el verso 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, que es lo que la bestia quiere hacer, marcarte en tu mano, y en tu frente entre tus ojos, lo que quiere es pervertir, revertir la ley de Dios, y el mandato de Dios, que Él ha puesto en tu mano, y en tu frente, esto quiere decir, la forma de pensar, y de guiarnos, y la forma de actuar, la frente y la mano, y esa es una ordenanza de Dios, en Deuteronomio, y la bestia quiere venir a revertir eso, y a sellarte Él, Satanás, en tu frente, y en tu mano, para que tu pensamiento, sea distorsionado y confundido, y que no actúes conforme a la ley de Dios, sino conforme a la iniquidad, de Satanás, y ahora sí, vamos a ir a Hebreos, Gloria al Señor, está recibiendo de Dios, hermano, Gloria a Dios, Hebreos capítulo 8, verso 10, estábamos hablando del pacto, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, y de sus iniquidades, y ahí mismo, en Hebreos capítulo 10, verso 16, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados, y transgresiones, el nuevo pacto, fíjese que esto está en el libro de Hebreos, pero esto fue dicho en el libro de Jeremías 31, 31, nosotros hablamos del viejo pacto, y del nuevo pacto, pero realmente, aquí el pacto es el mismo pacto, solo que Jesucristo vino, después de varios años, de que se había pactado, pero el pacto que está en Jeremías 31, 31, era que la ley, la palabra de Dios, de la cual Dios le dijo a Josué, que nunca se aparte de tu boca, este libro de la ley, esa misma ley, que Dios ordenó en Deuteronomios al pueblo, que la tuviera entre sus frentes, y en su mano, para actuar conforme la ley, Dios sella y promete, en Jeremías 31, 31, a través de la voz profética de Jeremías, Dios promete, que ese pacto va a ser renovado, y que ahora, va a estar introducido, no solo afuera, como el pueblo de Israel, lleva un tifilín aquí, y se enrolla las filacterias aquí, y lleva la palabra escrita, pero ahora, Dios le dice, a través de Jeremías al pueblo, que ya no estará por fuera, aquí por fuera, sino que estará introducido, dentro de su mente, y dentro de su corazón, y dentro de su mano, porque esa palabra es Cristo, y cuando Cristo viene, y llena la mente, el corazón del hombre, nuestro pensamiento, nuestro actuar, nuestro sentir, todo tiene que ser conforme, a la ley de Dios, porque Jesucristo, es la ley del Padre, porque de Sion, saldrá la ley, nada de lo que el Espíritu Santo, hace, es alejado de su palabra, hay un pacto, que Dios hizo con nosotros, a través de su Hijo Jesucristo, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, era para renovar nuestra mente, y nuestro corazón, y nuestro actuar, para que ahora su ley, estuviera injertada en nosotros, introducida en nosotros, para que llegue un momento, que ya no sea por leer, el papelito de la escritura, sino que esa escritura, esté grabada, de forma indeleble, en nuestro corazón, y en nuestra mente, no porque tengamos necesidad, que el predicador, nos la enseñe desde el púlpito, y eso no dice, que ya no van a existir maestros, ni profetas, no, sino que esa palabra, cuando sea dicha y proclamada, ya Dios la ha sembrado en nosotros, es una forma de vida, porque nos hemos metido en la ley, porque la hemos aplicado, en nuestra vida, porque hemos caminado, conforme la ordenanza de Dios, y está dentro de nosotros, es un pacto eterno, ¿en qué consiste el nuevo pacto? en que ya la palabra, no solamente estará, en los rollos, que lo lee, como lo lee el israelita, en la Torah, sino que ahora, está introducida, en nuestro corazón, y en nuestra mente, pero Dios nunca dijo, en el pacto, que dejáramos de leer la Biblia, porque Él de manera sobrenatural, la iba a traer, nosotros tenemos que leer la palabra, nosotros tenemos que oír la palabra, nosotros tenemos que meternos, en la palabra, y en la medida que la hagamos, que la obedezcamos, que vivamos la ley, eso llegará a ser, una forma natural de vida, en nosotros, cuando un niño está pequeño, nosotros tenemos responsabilidad, sobre nuestros hijos, de enseñarles, cómo deben comer, cómo deben vestirse, cómo deben actuar, y cuando están pequeños, quizás ellos patalean, y no les gusta mucho, que les digamos, hijo, póngase la servilleta, lávese las manos, antes de comer, no haga ruido, con los cuchillos, no se mete el cuchillo, a la boca, tantas cosas que hay que decirles, y de pequeños quizás, se van a incomodar, y van a patalear, y se van a molestar, pero nosotros tenemos, la responsabilidad, como tutores, de nuestros hijos, de hacerlo, nosotros somos los tutores, que lo vamos encaminando, cómo ellos tienen que comportarse, y conducirse, mire, tiene que saludar, cuando llegue a tal lugar, no haga tal cosa, todos tenemos, la responsabilidad de hacerlo, pero va a llegar, un momento, cuando esos niños, tengan 15, 17, 18 años, ya no vamos a necesitar, estárselo diciendo, ya ellos de una manera, espontánea y natural, van a saludar, porque lo han aprendido, a través de mucho tiempo, de instrucción, y de enseñanza, ya no van a hacer ruido, con los cubiertos, se van a lavar las manos, antes de comer, ya va a ser una forma, natural de vida, y lo mismo ocurre, con la palabra, hay un tiempo, que nosotros tenemos, que leerla y vivirla, leerla y vivirla, que ya no es, por lo que ellos sientan, sino por lo que dice, la ley de Dios, yo tengo que venir, y decirle, padre, voy a leer tu palabra, en este momento, pero señor mira, que no la interprete yo, a mi manera, que no siga viviendo yo, como me es cómodo, sino que yo me despoje hoy, de toda la vana manera, de vivir, de todo lo que yo traigo, del pasado, y que yo empiece, a vivir tu palabra, como ella dice, no como me parece, y empezamos a actuar, conforme la ley de Dios, y si cada día, nosotros actuamos, conforme la ley de Dios, si cada día, para dirigirnos, en nuestra vida, actuamos conforme, a la ley de Dios, llegará un momento, que no necesitaremos, ir a consultar, para leer, como hay que tratar, a la esposa, yo ya sé, que hay que tratarla, como a vaso más frágil, yo ya sé, que no puedo pegarle, un empujón, ni un grito, yo ya sé, que no le puedo tirar, un chancletazo, sino que la palabra dice, que como a vaso más frágil, y en todas las cosas, yo ya sé, que la palabra dice, que yo no exasperie, a mis hijos, que no lo provoque a ira, ya va a ser, una manera natural, mía de vivir, pero necesitamos la ley, esta es la ley, estos son los estatutos, la voluntad de Dios, se echa preceptos, normas y mandatos, en medio de nosotros, no podemos desenfrenarnos, a vivir como nos da la gana, en libertinaje, necesitamos aprender, obediencia, amar a Dios, desobedecerle, amar a Dios, desobedecerle, cuantos están dispuestos, a amar a Dios, cuantos anhelan, que la ley, salga de Sion, nosotros somos, la Sion espiritual, vengan hermanos, nosotros somos, la Sion espiritual, nosotros somos, el pueblo de Dios, necesitamos que muchas cosas, sean limpiadas, que muchos malos conceptos, sean hoy redarguidos, que comencemos, a caminar conforme, la ley del Señor, hay una palabra, para nosotros cada día, la palabra de Dios, es eterna, es permanente, el mandamiento de Dios, a la iglesia, ir por todo el mundo, haciendo discípulos, a las naciones, cuando nosotros hablamos, de hacer discípulos, es que vamos a enseñarles algo, pero que le vamos a enseñar, como lo vamos a disipular, no conforme a mi manera, de hacer las cosas, es conforme a la ley de Dios, sabe porque hay tantas, doctrinas erróneas hoy día, sabe porque hay tanto desvirulamiento, en la iglesia de Cristo, porque cada quien, ha querido enseñar, su propia manera, de hacer las cosas, pero hay una sola manera, y está en su palabra, necesitamos guiarnos, y regirnos, por la ley de Dios, y por su palabra, y que lo que vayamos a enseñar, como mentores, como disipuladores, sea conforme, a la ley de Dios, no enseñemos, nuestras propias experiencias, porque lo que funcionó para usted, puede no funcionar para otros, pero la palabra de Dios, es infalible y eficaz, esa siempre funciona, esa siempre opera, esa es eterna, esa es la ley, que sale de la boca de Jehová, y que sale de Sion, del pueblo espiritual de Dios, ¿está de acuerdo conmigo? Sí, verdad hermano Javier, que está de acuerdo conmigo, y me ama también, sabe una cosa, que es muy común, en el pueblo de Dios, que decimos, mañana vengo, y venimos dentro de una semana, decimos, dentro de dos días, se lo tengo listo, y es dentro de dos meses, hermanos, corrijamos, nuestra manera, de hacer las cosas, seamos responsables, como es Jesús, Jesús dijo, que al tercer día, iba a resucitar, y no resucitó al quinto, resucitó al tercero, imitemos a Cristo, cuando usted empeña su palabra, está empeñando la palabra, de un hijo de Dios, quizá usted no vale nada, pero el hijo de Dios, el hijo del Dios viviente, que está en usted, sí, y por causa de su irresponsabilidad, el hijo de Dios es vituperado, voy a aprovechar, para decirle otra cosa, ¿sabe algo que he visto? que muchos cristianos creen, que son dueños de toda la calle, y casi siempre que vemos, un carro mal estacionado, en medio de la calle, de un hermano, por favor aprenda, a respetar las leyes de tránsito, parece sencillo, lo que le estoy diciendo, pero hubiera que me siento avergonzada, cuando a veces, se quedan atravesados, a media calle, calle, estoy hablando de la vía pública, y está aquella ristra de carros, picando y pitando y pitando, yo quisiera tierra, trágame, que no sepan, que es un hermano, una hermana, y la próxima vez, yo le voy a pitar, antes de que los del mundo, los tengan que vituperar, o vituperar del nombre de Cristo, tenemos unas mañas, unas costumbres tan feas, que no es conforme a la ley del Señor, hay cosas que denuncian, la rectitud del Dios al cual servimos, necesitamos comenzar a vivir, conforme a la ley de Dios, si usted ve el pueblo de Israel, aún el no convertido, ese es un agente responsable, los que fueron a Israel, en alguna ocasión con nosotros, pueden recordar, cuando los guías decían, ocho en punto, era ocho en punto, y ahí íbamos los hondureños, a las ocho y media, ay que se me olvidó, el cepillo de dientes, espéreme que voy a ir a traer el agua, espéreme, y toda la vida llegamos tarde, eso tiene mucho que ver, con la ley del Señor, el pueblo israelita, es puntual, es cabal, es exacto, cuanto más, la acción espiritual, regenerada, regenerada, por la sangre de Cristo, podemos cantar, el cántico del Cordero, hermano, el cántico de Moisés, no sabes, de la morenita, porque justos y verdaderos, son sus caminos, el camino del Señor, no es de injusticia, el camino del Señor, es justo, Dios es justo, yo quiero decirle, en esta mañana, vamos a cantar, pero yo quiero decirle, en esta mañana, si usted reconoce, que no ha estado viviendo, conforme a la ley de Dios, si usted no ha estado, haciendo los negocios, a la forma de Dios, si usted no ha estado, ordenando su casa, y sus finanzas, conforme a la manera de Dios, si usted no ha estado, guiando a sus hijos, conforme a la ley de Dios, arrepiéntase, todos vamos a arrepentirnos, hay muchas cosas, en las que hemos transgredido, la ley de Dios, esta mañana, podemos arrepentirnos, de corazón, de manera personal, donde estamos, y decirle al Señor, que nos limpie, que nos perdone, que queremos, vivir conforme a la ley, que queremos, que nos ponga, y esa estaquita, queremos amarrarnos, a la estaquita, al tutor, que es la palabra del Señor, y el Espíritu Santo, hasta que sea encarnado, en nosotros, seamos como un árbol, escondoso, que da a su fruto, a su tiempo, que su hoja no cae, necesitamos definirnos, muchas veces, hay personas, de doble ánimo, que vienen al Señor, y dicen, no yo quiero dejar el pecado, pero es que no puedo, y entonces, nos quedamos en el pecado, porque no puedo, cobardes que es, con Cristo podemos todos, y a Dios, no le agrada el pecado, no podemos seguir, en una vida ambivalente, vecinas, ay es que yo a mi esposa, la quiero, pero no puedo vivir, sin la amante, hipócrita y adultero, arrepiéntase esta mañana, si arrepiéntase, aquí hay adulteros, en esta sala esta mañana, arrepiéntanse, el Señor está aquí, usted ya ha oído la palabra, tiene que definirse, muchas veces, los varones, justifican sus actitudes, acusando a su esposa, pregúntese, pregúntese, si se ha dado la vida, por su mujer, si se da la vida, por ella, ella se va a someter a usted, eso es lo que dice la palabra, pero queremos los favores, sin cumplir la responsabilidad, vamos a arrepentirnos, esta mañana, justos y verdaderos, son sus caminos, no sé si querés, tocar algo antes, yo te dejo libertad, lo que Dios te pongo, y ya para despedirnos, justos y verdaderos, son sus caminos, pero ahora, es un tiempo, de arrepentirnos, por las transgresiones, a la ley de Dios, permita que Dios, escudriñe su corazón, entre en la comunión, que Dios quiere, que se tenga esta mañana, amemos su palabra, amemos su ley, que puede estar, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras manos, aleluya, escudriñemos, aleluya, nuestros caminos, y volvamos a llevar, levantemos, nuestras manos, adiós, adiós, levantemos, nuestras manos, adiós, de los cielos, y volvamos, a Jehová, nuestro Dios, a nuestro Dios. amén, 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 amén,